bienvenidos sean gente de youtube a un nuevo vídeo nuevamente estamos trayendo más información acerca del satanismo la vellano en esta entrega hablaré sobre los pecados satánicos aunque el satanismo la vellano es una religión ateísta también se encuentran establecidos unos pecados para esta comunidad o esta filosofía esto se hizo en el año 1987 en esta época la iglesia de satán concluyó a la creación y registró los derechos de autor de los pecados satánicos vamos a hablar de cuáles son y su definición en el primer puesto tenemos la estupidez es el número uno de los pecados satánicos el pecado cardinal del satanismo es una lástima que la estupidez no duela la ignorancia es una cosa pero nuestra sociedad prospera cada vez más en la estupidez depende de las personas que estén de acuerdo con cualquier cosa que se les dice los medios de comunicación promueven la estupidez cultivada como una postura que no sólo es aceptable sino loable los satanistas deben aprender a ver a través de estos trucos y no pueden permitirse el ser estúpidos segundo pretenciosidad las actitudes vacías pueden ser muy irritantes y no se aplican a las reglas cardinales de magia menor se encuentran al mismo nivel de la estupidez ya que ambos mantienen el dinero en circulación por estos días hace que todas las personas se sientan la gran cosa así lo sean o no tercero el solipsismo puede ser muy peligroso para los satanistas es proyectar tus reacciones respuestas y sensibilidades en alguien que probablemente está bien lejos de sentirlas como tú es caer en el error de esperar que las personas te den la misma consideración cortesía y respeto que tú les das no lo harán en lugar de ello los satanistas deben esforzarse en aplicar el proverbio trata a los demás como te traten a ti funciona para la mayoría de nosotros y requiere una vigilancia constante para no caer en la cómoda ilusión de que todos sean como tú como se ha dicho ciertas utopías serían ideales en una nación de filósofos pero desgraciadamente o quizás afortunadamente desde un punto de vista maquiavélico bastante lejos de tal cosa autoengaño está en las nueve declaraciones satánicas pero merece ser repetido aquí otro pecado cardinal no debemos rendir tributo a cualquiera de las vacas sagradas que se nos presentan incluso aquellos roles que se espera que interpretemos la única vez que el autoengaño tendría cabida sería cuando es divertido y siendo consciente de ello pero entonces deja de ser autoengaño quinto conformismo gregario desde el punto de vista satánico resulta más que obvio está bien acoplarse a los deseos de una persona si al final te trae algún beneficio pero sólo los necios siguen al rebaño permitiendo que una entidad impersonal les diga lo que tienen que hacer la clave es escoger a un amo sabiamente en lugar de ser esclavizado por los antojos de muchos sexto falta de perspectiva de nuevo este puede causar un mal rato a un satanista nunca debes perder de vista quién y qué eres y la amenaza que puedes ser para tu misma existencia estamos haciendo historia ahora mismo todos los días ten siempre presente el marco histórico y social en el que vives esa es una clave importante para la magia menor y magia mayor mira los parámetros y encaja las cosas de tal manera que las piezas estén en el orden que desees que queden de esta manera no estarás oscilando entre el constreñimiento del rebaño sé consciente de que estás desempeñándote en otro nivel completamente diferente al del resto del mundo séptimo olvido de las ortodoxias del pasado ten en cuenta que esta es una de las claves para lavarle el cerebro a las personas para que acepten algo como nuevo y diferente cuando en realidad es algo que había sido aceptado ampliamente anteriormente pero ahora es presentado en un nuevo empaque se espera que nos asombremos y hablemos del genio del creador y nos olvidemos del original esto hace que una sociedad sea desechable octavo orgullo contraproducente la segunda palabra es importante el orgullo está bien hasta que llega a un punto en el que comienza a afectarnos la regla del satanismo es si funciona para ti grandioso cuando deja de serlo cuando te has arrinconado y la única manera de salir es decir lo siento cometí un error desearía que pudiéramos arreglarlo de alguna forma entonces evítalo noveno falta de sentido de estética esta es la aplicación física del factor del equilibrio el sentido de la estética es importante en la magia menor y debe ser cultivado es obvio que casi nadie puede hacer mucho dinero basándose en los parámetros clásicos de forma y belleza ya que no son fomentados por la sociedad de consumo pero cierto sentido de belleza y proporción es una herramienta satánica esencial y debe ser aplicada para hacer un uso efectivo de la magia no es lo que se supone que le guste a uno es lo que te debe gustar la estética es una cosa muy personal que refleja algo de la naturaleza de uno mismo pero también existen cosas y estructuras que son universalmente considerados como agradables y placenteras y que no deben negarse